de la noche con veintinueve minutos, veinticuatro grados centígrados, y si hablamos de cuestiones de delitos federales, Francisco Liñán Delgadillo está con nosotros esta noche para platicarnos lo que ocurre precisamente en la frontera, usted sabe que él nos habla todos los días respecto a este tema, y el pan nuestro también allá, sin duda es el tema de los migrantes. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, feliz noche de viernes. Muy buenas noches, Lucero, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo y en la región sureste. Pues fíjate que esta mañana, Lucero, el ejército mexicano rescató a treinta y dos migrantes extranjeros de al menos cuatro diferentes países, quienes eran transportados en una en un camión de carga con una caja cerrada y estaban en riesgo de morir asfixiados. Ellos llegaron a la garita del kilómetro cincuenta y tres luego de evadir varias revisiones al circular por una brecha. El vehículo es un camión de la marca Kingworth, propiedad de la empresa Express Leal de allá con sede allá en Monterrey, Nuevo León, la unidad de cinco toneladas de carga era conducida por Juan Jesús de treinta años, quien llevaba dos personas que lo acompañaban en este viaje, Jesús Alberto y Uriel Arturo, todos ellos con domicilio allá en Monterrey. Los migrantes asegurados eran, fueron cuatro menores de edad, veintiocho adultos, veintidós hombres y seis mujeres. Estos son de nacionalidad, de diferentes nacionalidades de Guatemala, Cuba, Honduras y El Salvador. Los migrantes requirieron de apoyo de paramédicos, pues ya tenían síntomas de deshidratación y falta de oxígeno, pues tenían cerca de cuatrocientos kilómetros recorridos con la caja cerrada y desde Monterrey, Nuevo León, y la temperatura en ese momento superaba los treinta y cinco grados acá en la región norte, ya los tres operadores del vehículo de carga fueron consignados ante la Fiscalía General de la República y los extranjeros serán procesados ante el Instituto Nacional de Migración para ver su situación legal aquí en el país. Mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Pues mira, por fortuna fueron encontrados y fueron rescatados. ¿Cuántos casos no nos has presentado de personas que no la libran, que viajan en este tipo de condiciones? Y bueno, pues la situación de cada uno solamente ellos lo sabe como para arriesgar su vida de esta manera, pasar horas y horas en este tipo de cajas, o que incluso también le hemos presentado usted donde los mismos traileros los abandonan a su suerte. Así es, tenemos estos casos recientes ahí en la ciudad de Monclova, en la región centro, y otros en Texas que han dejado decenas de muertos también. Exactamente. Te agradecemos mucho, Francisco, que pases un excelente fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches. ¡Gracias!